Muy buenos días alumnos de quinto grado. En este día estamos ya finalizando la semana, una semana muy provechosa con muchísimo aprendizaje en esta subclase de matemáticas. Seguimos trabajando la unidad número 11 correspondiente al tema de polígonos. Esta es la lección número 1, conozcamos los polígonos. Les saluda la profesora Marielena Melgar. Esta es la clase número 3 y nuestro objetivo para este día es clasificar los polígonos por el número de lados y conocer el nombre de cada uno de ellos. Los materiales para este día son regla. En la guía del docente trabajaremos la página 152 y en el libro del estudiante la página 118. Bien, Natalia clasificó los polígonos en cuatro grupos y estos son los cuatro grupos que ella construyó. ¿Qué creen ustedes que tienen en común los miembros de cada uno de esos grupos? Muy bien, fíjense que acá en el grupo 1 todas las figuras tienen tres lados. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el grupo número 2 ¿cuántos lados tienen estas figuras? Muy bien, tienen cuatro lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. ¿Cuál criterio creen ustedes que tomó Natalia para hacer esta clasificación? Correcto. Tomó en cuenta la cantidad de lados de cada una de las figuras. Ahora, los polígonos se nombran según su número de lados. Esta figura que nosotros tenemos acá tiene tres lados. Y el polígono que tiene tres lados se llama triángulo. Esta de aquí tiene cuatro lados. El polígono que tiene cuatro lados se llama cuadrilátero. Esta figura tiene cinco lados. El polígono que tiene cinco lados se llama pentágono. Anota cada uno de estos nombres según la clasificación por el número de lados en tu cuaderno. Bien. Esta figura tiene seis lados. Entonces, los polígonos que tienen seis lados se llaman hexágonos. El polígono que tiene siete lados se llama heptágono. Esta de acá tiene nueve lados. Y el polígono que tiene, perdón, ocho lados se llama octágono. Tiene ocho lados y se llama octágono. Esta de aquí tiene nueve lados y se llama eneágono. Y finalmente, esta de aquí tiene diez lados. Y el polígono que tiene diez lados se llamará decagono. Es importante que conozcas los nombres de cada uno de estos polígonos. Bien. Como ya tenemos la clasificación, entonces vamos a indicar el nombre de cada uno de estos polígonos que nos vamos a mostrar en este momento. En el A, ¿cómo se llamará este polígono si tiene tres lados? Ah, muy bien. Se llama triángulo. Muy bien. En el inciso B, vamos a ver cuántos lados tiene. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Si tiene seis lados se llama hexágono. Ahora, en el inciso C, esta de polígono tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados. Por lo tanto, se llamará octágono. Muy bien. Veamos este de aquí. Este es el inciso D. Tiene siete lados y se llama hectágono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Este de aquí dice que es un cuadrilátero. Si es un cuadrilátero, ¿cuántos lados debería de tener? Ah, muy bien. Debería de tener cuatro lados. Entonces, el E es un cuadrilátero. Y en el inciso F tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Por lo tanto, se llama hexágono. Bien, veamos esto de aquí. El inciso G tiene cinco lados. ¿Cómo se llama? Muy bien. Pentágono. Y el inciso H, este tiene muchos lados. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve lados. Entonces, se llama eneágono. Y en el inciso I, finalmente, vamos a contar cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lados. Por lo tanto, se llama heptágono. Y en el inciso J tenemos un polígono con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados. Por lo tanto, este se llama octágono. Veamos el K. Qué bonito es el K. Uno, dos, tres, cuatro y cinco lados. Si tiene cinco lados, se llama pentágono. Y finalmente, el inciso L, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez lados. Entonces, ¿se llama? Excelente. Se llama décagono. Esta es la clasificación de los polígonos de acuerdo a la cantidad de lados que contiene. Espero que hayan aprendido mucho este día y que hayan recordado aquellos conocimientos que traíamos desde cuarto y tercer grado. Les invito a que hagan un repaso todos los días de los nombres de cada uno de estos polígonos. Les espero en la próxima clase y espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.